Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Kuning Game, estamos en el episodio 18 de la serie de Stardew Valley, espero que os esté gustando la serie. Ya sabéis, como siempre, por aquí arriba a la esquina superior derecha os dejo un enlace a los de YouTube, un enlace al principio de la serie, por si queréis verla desde el principio, pues que sepáis que la tenéis ahí enterita. Bueno, no obstante también, pues dejarle a buen like a la suscripción no cuesta nada, gente. Me ayudáis un poquito y la verdad es que se agradece muchísimo. Vamos a ver el correo que dice Kun, ¿qué tal te va? Espero que el invierno no se haya cebado contigo. En cualquier caso, quería pedirte algo de madera noble, necesitaría unos 10 trozos, si los tienes, si no, no pasa nada, cuídate. Para Robin, Robin la tenemos trabajando ahí en nuestro corral de lujo, la tenemos ahí trabajando, entonces vamos a ir directitos a ella. Le vamos a entregar la maderita, la maderita bien fresca. Voy a entregarle antes a ver si cuela, voy a entregarle un quesito. Es domingo, habrá que ir a la bruja hoy, a la mercadería ambulante y tal. Voy a darle un poco de cariño a esta gente y todo el rollo. Cogeremos un quesito de cabra que le gusta mucho a Robin y a ver si conseguimos subir bastante la amistad con ella. Hay una cosa que me interesa de la amistad con Robin y es que cuando tienes 7 corazones o así, te da una sopa de calabaza o una movida. Así que la verdad es que es una comida bastante rica, ya lo veréis, que nos sirve tanto para ir a la mina como para comer bastante, para la saturación de la energía y la vida. O sea, está muy bien. Ay, ¿qué hace el chico este aquí fuera? Espérate aquí, hombre. Vale, primero voy a ir a estos animalitos, voy a darles un poco de cariño. Tenemos que ir a comprar animales también, no tengo mucho dinero, pero ahora veremos si las grosellas han dado sus frutos. Tengo un huevo solo aquí, claro, es que aquí solo tengo 4 patos. Vamos a ir al otro lado. ¿Qué he hecho? Por aquí está Robin, voy a darle esto. Es para mí, guau, me encanta. Y voy a darle... Ay, la madera noble no la he cogido, eh. Voy a recoger los huevos y ya que salgo, pues los pondré en las mayoneseras. ¿No le he dado cariño a las gallinicas? Vale, pues ya está. Las gallinas ya han recibido su dosis de cariño. Vamos a ver, eh... Quiero poner los huevos por aquí. A ver, ¿qué más? Este y este, y ya estaría. Vale, pues cogemos... Voy a colocar aquí lo que voy a vender. Un, dos, tres, cuatro... Vale, esto lo voy a vender, esto lo voy a vender y esto lo voy a vender. Tenemos que ir a por la azada de acero, que ya la tenemos hecha. Vamos en un momento con el caballito aquí. Y creo que está por aquí. A ver, si no me equivoco, la madera noble la tengo aquí en... En recursos. Había dicho diez trozos, así que cogemos diez trocitos y es más que suficiente. Eh... Tema de plantar algo. Necesitamos algo de por aquí. Me gustaría ir a pescar la... Lo tengo dentro, ¿no? Sí. Me gustaría ir a pescar la anguila de fuego. Creo que sale en el piso cien o por ahí, si no me equivoco. Ahora iremos. Y aquí dentro las... Las vainas locas estas. A ver, ahí tengo... Eh... Tengo lingotes. Me gustaría en realidad coger los lingotes, coger... Vamos a hacer veinticinco. Para hacer cinco lingotes más. Y creo que vamos a... A upgradear a oro también la azada. Y así ya la tenemos y nos olvidamos un poco. Vale. Eh... Oro y hierro. El... El carbón lo tenía por aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Vale, pues... Hecho esto. Voy a colocar los hornos ahí a... A pleno rendimiento. Y a partir de aquí ya, pues... Tengo el oro y tal para ir a por la azada y... Ugradearla. También tengo dinero. Pero pasaremos por... Pasaremos por piers a venderle cosas para tener un poquito más de dinero. Y así ya todo perfecto. Vale. Chica. Toma esto. Oh, la has traído. Sé que siempre puedo contar contigo, Kun. Esta madera es perfecta. Es exactamente lo que necesito. Gracias. Ten paciencia. Aún tengo mucho trabajo de... Tal, tal. A ver la amistad con ella. Creo que tenemos... Eh... Dos, cuatro, seis, siete corazones. Creo que será suficiente para que nos dé la receta... La receta cheta. Pero iremos viendo. Vale. Bueno, pues hecho esto. Como todos los animales están contentos. Ya tengo todo listo y tal. Eh... Lo que voy a hacer es... A... A ir a piers a venderle cositas. Perdona. Es que me gustaría ir al... Me gustaría ir al... Al invernadero. A ver que se cuece por aquí. Y a la bruja y lo leemos luego también. Esto está... Yo creo que mañana habrá que recogerlo. Y tendremos un... Una buena fuente de ingresos ahí. Y esto está vacío. Así que por el momento... Tenemos poco que hacer. Vamos a subir. Y nos vamos donde... Donde íbamos. Al señor piers. A venderle las cositas. Ganar algo de dinero. Y luego a... Clint. Con los cinco lingotes de oro. Gradearemos la azada. Ah... Está muy bien. Está muy bien, eh. Gente. Os lo digo. Estamos súper bien. Quitando el hecho de que no nos dan lo que necesitamos. Eh... Para el tema del centro cívico. Me gustaría haberlo acabado ya. Pero es que... Es lo que hay. Vale. Voy a venderle esto. Trece mil. Bueno. Mejor eso que nada. Y por aquí no hay nada que nos interese. ¿Verdad? No. Así que nos vamos. Vale. Vamos a... También cuando tengamos veinte mil. Aparte... Bueno. Primero voy a intentar llegar a veinte y cinco mil. Para comprar el recolector. Y luego cuando tengamos veinte mil iré a comprar la fruta estelar al... Al... A Cobus. Al... Al personaje este negrito que sale... Que sale en la alcantarilla. Vale. Tenemos la azada de acero. Y voy a proceder a mejorar herramienta. Azada de oro. Hacemos la azada de oro. Y así ya lo tenemos... Vamos full oro, eh. Vamos full oro. Y ya nos olvidamos de... Del tema de upgradear. Hasta que no tengamos iridio, obviamente. Luego por aquí por el pueblo. De momento no tenemos ninguna misión. Voy a ver si le puedo comprar... Yo que sé. Un par de... Un par de conejos a... Un par de conejos a la... Bueno. Los conejos son bastante caros, ¿no? Bueno. Ahora veremos. Tengo cuatro patos. Me gustaría comprar... Un par de patos más. Y full conejos. Así tenemos seis patos, seis conejos. Pero no sé... La chica esta... Eh... Cómo van los precios. El pato vale 1.200. Y el conejo vale... Eh... 8.000. Para conejo no tenemos bastante. Pero voy a comprar un par de patos. Hoy como en el stream... Eh... No somos... Bueno. No somos... Creo que estoy yo solo, gente. Es difícil hacer... Hacer directo estando uno solo, pero... Pero creo que voy a... Voy a meter conejos aquí... Y el nombre... Lo decía lo de gente en el stream por el tema del nombre. Pero... Ya le he puesto nombre random, así que... Voy a poner el conejo... Y no me da la opción de ponerle nombre al conejo. O sea, al pato, perdón. Ah, sí. Ahora sí. Natsi... No. Estaría el pinu, el fanu, el snuche, el chungus. Es el pato chungus. Este buen nombre. Vale. Pues ya tenemos un par de patos más. Está... Está bastante guay tener el tema de bastantes patos. Porque la mayonesa de pato se vende bastante mejor que la de gallina. Y ahora pues nos quedaría ahorrar para... A ver. Por aquí tenemos 500, que no es mucho, pero... Nos faltaría ahorrar para... Para ya los siguientes objetivos. Que serían la... Como se dice... El tema del recolector automático y posteriormente pues el tema de comprar la fruta esta. La fruta... Mágica esa. La fruta milenario, como se llame. Esta chica, para variar, nos vende... Planta de mesa, tío. No nos vende nada relevante. Cinco huevos, bien caros, tal, sabia... Nada, pues vamos a obviarla. Y de momento miraremos algún material y cogeremos la caña. Iremos a la mina porque quiero pescar la anguila esta de fuego. Parece que es bastante difícil de pescar, pero... Yo creo que podremos pescarla bien, eh. Ya después de haber pescado al... Ay, me pica un poco la garganta. Ahora voy a beber, eh. Voy a beber un poco. Vale, después de pescar al pez legendario este del invierno... Yo creo que ya vamos superando bastante... Bastante los retos. Mira, ahora noticia secreta. Vamos a ver qué se cuenta la noticia secreta. Pedidos especiales del salón. Fruta estelar. Alcalde Lewis, botín otoñal. Doble de pan con mucha tal. Marni, tarta de calabaza. Con extra de crema. Dimitrius, estofado de judías. Caroline, taco de pescado. Con el triple de salsa. Será... Vale, estos son cositas que nos van indicando... Lo que le gusta a cada... A cada habitante del pueblo. Voy a llenarle... Ah, no tengo la... La regadera la tendré que coger pronto, eh. Pronto... Supongo que esta será ya la última... Bueno, supongo que no. Esta es la última semana de... De invierno. Luego llegará la primavera. Lo bueno que tendremos la azada ahí bien rica. Debería mirar de hacerme bastantes barriles. Voy a dejarme en un... En un sitio aparte el tema de... En un sitio aparte los materiales que voy a necesitar para los barriles. Debería hacer como mínimo, gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Debería hacer dos más. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y cinco más. Eh... Dos. Tres. Tres, cuatro y diez. Vale. Pues catorce debería hacer. Eh... Para hacer los barriles necesito... Vamos a ver. Madera, lingote de cobre... O sea, catorce lingotes de cobre, catorce lingotes de hierro y uno de resina de roble. Catorce lingotes de cobre en los cuales... Mira, tengo... Lo tengo justo. Catorce lingotes de cobre. Voy a... Ya que estoy aquí tal... Necesitaré catorce lingotes... De... De hierro, ¿era? ¿Verdad? De hierro. O sea que... Aquí tengo ocho, pero necesitaría seis más. Entonces, voy a hacer veinticinco más. O sea, cinco más. He dicho veinticinco porque son veinticinco menas de hierro. Y... Ya vamos teniendo cerca de lo que necesitamos. A ver... Eh... Luego la madera... Supongo que la compraremos y listo. Es que... Tenemos que... Tenemos que comprarla. O sea, no podemos farmearla en invierno y es una... Es una movida. Cinco y luego ya con una será suficiente. Vale, vamos a ver si el tema de la mayonesa y eso se ha hecho ya. Y luego ya nos vamos para la mina. A ver si se ha hecho. Sí, se ha hecho. Y voy a darle un poquito de cariño a los nuevos habitantes de... De la granja de los kunis. Que son bastante bonitos. Y los quesos supongo que también se habrán hecho. Si se ha hecho la mayonesa, pues también se hacen los quesos. Esto ya lo voy a vender en... Lo voy a vender... ¿Cómo se dice? Aquí deberé ir pensando en hacer otro corral. Pasar a las vacas o algo así. Lo que pasa es que eso implica también hacer otro recolector. Creo que de momento vamos bien. Creo que de momento podemos ir... Podemos ir tirando. También hay que hacer una movida. Vale, vamos a... Voy a ir a hacerlo. Que es una cosa de una nota. A ver... Esto, esto y... Esto. Es una cosa de una nota que la tenía por aquí. Ahora os lo enseño. Que es en plan... ¿Has encontrado mi secreto en el túnel oscuro? Estoy deseando conocerte. Vale, hay que ir al túnel y poner una pila. Así que... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a coger la caña y de paso que vamos hacia allá. Pasaremos por el túnel y... Vale, cojo la caña. Y yo creo que en principio ya estaría, ¿eh? Con la caña es suficiente. Esto aquí tengo más semillas de granos de café. Madre mía, granos de café. Vamos a ir acumulando... Acumulando buena cantidad. Pese a que no estoy regando mucho eso. Voy a coger la regadera que creo que la tengo por aquí. Sí, aquí tengo la regadera. Voy a cogerla porque... Porque en realidad esto sí que debería ir regándolo, aunque sea invierno. De hecho, debería colocar un par de macetas más y tal. Pero bueno, poco a poco. Vale. El tema de hierro se está haciendo. Tendría que coger una pila. Porque me va a hacer falta para el túnel. A la nota esta, lo que hay que hacer en el túnel es arreglar un panel que le falta una pila y... Y una vaina así. El tema de pilas sí que os lo juro. Vale, está aquí. Perfecto. Voy a ver si se ha hecho ya el hierro. Sí, el hierro se ha hecho ya. Debería colocar otro de hierro. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Porque así ya tendría catorce. Se han hecho... Ocho más cinco que se han hecho son trece. Más este que voy a hacer, catorce. Y creo que voy a hacer oro. Un, dos, tres... Bueno, tampoco tengo para hacer mucho oro. Así que... Espera. Voy a coger todo. Dejo uno. Voy a coger esto. Voy a hacer un lingote de iridio. Entonces tendría aquí un total de veinte. Voy a hacer, pues... Uno de cobre. Y así ya tenemos... Tenemos la combi completa. Hacemos así. Voy a dejar la piedrecita por aquí. Y en principio el carbón. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Que esto sí que vamos a sufrir más, la verdad. El tema de carbón ya nos estamos agotando. Estamos agotando las existencias. Eso sí. Estamos haciendo... Hemos crafteado mucho últimamente. O sea, hemos fundido muchas, muchas movidas últimamente. Son las seis y parece de noche ya. Como se nota que es... Que es invierno. Vale, dejemos esto por aquí. Esto lo subimos. Y la pila la tenemos para el tema del túnel. Para una misión de la nota secreta. Así que vamos a ir hacia allá. Estamos ahora un poco con el dinero justo. Sinceramente, me gusta más ir un poco más sobrado de dinero. Pero todo el dinero que teníamos lo hemos como reinvertido. Para conseguir hacer más dinero. Así que... Vale, pues entonces creo que era llegar a este panel. Vale, y pone... Una caja fuerte a pilas. Por desgracia le falta la pila. Pues ahora cogemos la pila. Y la ponemos. Ha funcionado. La caja fuerte se ha abierto. Dentro hay una nota. Tu primera tarea. Lleva una con charco iris al andén del tren. Déjala en la caja. O sea, hay que dejar una con charco iris al andén del tren. Creo que tengo una con charco iris en el inventario. Ahora voy a ir a casa a revisarlo. Si no nos da tiempo a ir a por la anguila de lava esta. A la cueva. Pues ya iremos... Ya iremos mañana, ¿no? Aunque yo creo que sí que nos da tiempo. Al final tenemos de margen hasta las... Hasta la 1 o las 12. Menos. Eh... Vamos a ver porque... Vale, detener... Detener la... Detener la concha estará... ¿Por dónde estará? En recolección, ¿no? Cositas por aquí. Cosas de recolección, ¿no? Recolección... No, estará en cosas del mar, supongo. ¿Es posible? Sí, mira, la tengo aquí. Con charco iris. Vale, pues vamos a dejarla en el... En la caja que hay en el andén del tren. Bueno, a ver qué secreto nos depara esta misioncilla, ¿no? Ay... Está entretenido esto porque... Siempre hay cositas que hacer y como que no te aburres. A ver, el andén del tren era por aquí. Supongo que mañana tenemos un gradeado... Mañana vamos a poder hacer cositas también, ¿no? Supongo que será... Se referirá a esta caja. Vamos a dejarlo aquí. Lanzas la concha dentro de la caja. Inmediatamente después cae una nota desde... Desde una de las vigas. Buen trabajo. Tu próxima tarea. Coloca 10 remolachas en la nevera del alcalde. 10 remolachas en la nevera del alcalde. Vale. De más remolachas, creo que no tengo remolachas. Así que habrá que mirar cómo conseguirlas. De momento hemos cumplido esa tarea. Vamos a pescar la anguilita tranquilamente. Y... Ya supongo que acabaremos el día pescando la anguila. ¿Qué pasa con esto? Misterio de Ki coloca la... Vale. Eso me queda claro. Lo que pasa es que... No es tan fácil conseguir las 10 remolachas. Para el tema de la anguila de fuego, creo que aquí en el nivel... Bien. Y la cosa era pescar aquí. Vamos a ver. Dicen que la anguila de fuego es un pez bastante complicado de pescar. Habrá que rezarle a los espíritus. No sé si hoy los espíritus estaban de buena suerte o qué. La verdad que no lo he mirado. En invierno no suelo mirar la tele. Mira unas gafitas graduadas. Se ve que la lava no ha derretido el metal de las gafas. Esas gafas son militares o algo así. Otras gafas. Venga, va. Que nos vamos a montar una óptica. Va, por Dios. Esta. Y casi. Un periódico. Que eso es de papel. Es un periódico empapado de lava. O sea... Súper inverosímil, gente. A ver... Otras gafas, tío. ¿De dónde está...? Mejor la anguila no es que sea difícil de... De pescar... Por la dificultad de cuando te sale. Sino porque cuesta de que salga, ¿no? Fijaos, ¿eh? Otra vez las gafas. O sea, habrá que estar pescando aquí un ratillo. Hasta que... Tengamos la suerte de que... Ahora parece que... Se viene fiesta. Bueno, a ver. Tampoco... Si es esto la anguila... Uy, uy. Que se pone... Voy a callarme. Porque parece que cuanto más hablo, peor. Si es esto la anguila, pues... Bastante sencilla de... De pescar, ¿eh? De hecho, voy a... Voy a echar suerte. A ver si consigo pescar otra. Una vez tengo una, pues ya... No, parece que es más... La dificultad de que te salga. Que lo que es la dificultad de... De capturarla una vez te ha salido. El pez, por ejemplo. El pez legendario sí que... Sí que era jodido. Jodido, jodido. Pero esta... La verdad que me la he visto bastante asequible. Se ha movido al principio un ratillo. Así, un rapidillo. Pero vamos, que... Ha sido... Ha sido fácil. Tampoco me voy a desvivir aquí... Intentando capturar... Intentando capturar más. Porque ya tengo una. Y el objetivo era, pues... Conseguir una para tenerla para... No sé. Para... Ir completando los objetivos del juego, pero... Pero bueno, mira. A las 12 me piro. O sea, se... Después de este tiro, si no tengo suerte... Vale. Pues vámonos. Por lo menos hemos conseguido 5 gafas. Es... Muy productivo las cosas como son. Y nos vamos a ir... A nuestra casita. Hemos hecho temas de ki. Hemos cuidado a los animales. Y hemos puesto la azada... A gradear a oro. Así que yo creo que objetivo cumplido. Dejo las cositas en la sala de cofres y nos vamos a dormir, ¿no? Así mañana estaremos bien frescos. A ver. Vale. La anguila debería colocarla por aquí. Básicamente. Y el tema de la basura, si no me equivoco, lo tenía... Lo tenía por aquí, ¿eh? Exacto. Por aquí tengo la basura. De hecho, no tenía ningún CD roto. Lo cual me parece extraño. Pero mira. 12 derrotos. Vale. Y esto a vender. Va produciendo diamantes. Si tuviéramos más... Más cristalarios... Buah. Sería bastante rentable el tema de tener ahí diamantes haciendo. Pero bueno. Mejor esto que nada. Vamos a... Dormir. A ver... Una siestecita. ¿Quieres irte a dormir? La verdad es que sí. Durante la noche, Trippy ha dado a luz a un bebé cerdo. Joder, se me están reproduciendo los cerdos. Trippy, pues... Speed. Porque debe ser un cerdo muy veloz. A ver, agricultura que hemos sacado. 4.600, no mucho la verdad. Vale. Hemos ganado una cantidad bien. 5.300 no está mal. Pero tenemos que seguir... Tenemos que seguir farmeando cositas. A ver si crecen los patos. Podemos hacer más mayonesas y todo el rollo. Y ahora tenemos un cerdo nuevo. El cual... Mira, pues nos sale de gratis. Porque los cerdos son bien caros. Que... Que un cerdo de a luz es bastante... Bastante rentable. Las cosas como son. Hola, Kun. Aquí tienes una receta que heredé de mi abuela. Disfruta la Robin. Sopa de calabaza. Esta receta es muy importante. Ahora veréis por qué. Porque... Estará aquí en cocinas. La sopa de calabaza... A ver si la encuentro. Está aquí. Sopa de calabaza. Solo necesito cualquier leche. Lo cual es bastante sencillo de conducir. De producir. De conducir, digo yo. De producir. Y tenemos también... Necesitamos una calabaza. La cual cuando llegue el otoño podemos hacer muchísimas calabazas. Y vamos a tener sopa de calabaza para aburrir. Bueno, como cada mañana vamos a revisar el tema de los animales. Y seguramente tendremos que recolectar las grosellas. Venderlas. Tenemos bastante dinero para comprar una nueva... Para comprar algo. No sé qué. Seguramente me dedicaré a comprar el recolector. Ahí está el cerdito nuevo. No sé si lo he acariciado ya. No me dejan. Speed se llama, ¿no? Sí, un mes. Vale, perfecto. Vamos a acabar de dar cariñito aquí a las vacas. Y recogemos esto. Voy a coger la tele y así la dejo puesta en... A ver... Mira, la leche que no sea XXL la voy a ir dejando aquí. Porque así la tenemos para hacer sopa de calabaza, ¿vale? Vamos a ir acumulando. Porque de todas formas tengo 3, 4, 5 y 6. Que son igual al número de queseras que tenemos. Así que colocamos los quesitos. Ya tenemos todas las queseras a full y los animales aquí cuidaditos. Tendremos que revisar el nivel de heno que nos queda. Porque los animales tienen aún que comer 6 días más. Y no sé si la cantidad que tengo es la correcta o qué. Vale, pues esto es listo. Sí, vamos a coger dos por aquí. Debería coger otro de lana y esto. Y lo venderemos. Colocamos esto. Y ahora pues a las gallinas. Voy a acostumbrarme a entrar primero a las gallinas. Porque así recojo los huevos que me den las gallinas. Y ya los meto directamente en la mayonesera al otro lado. ¿Esta qué le pasa? ¿Está jodida? ¿Está enfadada o qué? Salió un icono ahí como que está un poco pocha, ¿no? La gallina esta. Vale, pues coloquemos los huevecillos. Ya se hacemos la buena mayonesa. Nos ha sobrado un huevo, ¿verdad? Sí. Nos ha sobrado un huevo. Bueno, igual lo dejamos en la nevera. Y ya para más adelante. Mejor podemos hacer una tortillita o algo así. Algo rico. Vale, espera. Voy a colocar aquí la lana. Y voy a... Debería vender... Debería vender la pluma y tal. No sé dónde puede vender la pluma. Voy a ponerla a vender aquí. Y el tema de... Del huevo lo voy a dejar ahí en la nevera. Estos son cosas cocinadas. Esos son cosas más en crudo. Voy a dejar esto aquí. A lo mejor, mira, puedo hacerme un huevo frito, pero... Realmente, con uno de leche más podría hacer tortilla. Y con la tortilla a lo mejor puedo hacer algún... Algún... Alguna receta bastante más... Bastante más cheta, pero... Bueno, no pasa nada. Poco a poco. Ahora lo que sí que tenemos que hacer, y es muy importante, es ir al invernadero y recoger las grosellas. Porque habrán crecido ya. Ya sabéis que en cuanto a ingresos las grosellas son Jesucristo. A ver. Sí, han crecido ya. Así que recogemos las grosellas. Vale, ya... Ya estaría. Ahora las voy a vender todas, porque no sé el tema de los... Voy a asomarme por casualidad a los barriles. A ver si... Si ya están. Uh... Miren lo que tenemos aquí. Dos naranjas. Tampoco... Tampoco me sirve de mucho. Seguramente las voy a vender, eh. Esto lo voy a vender, esto lo voy a vender, lo voy a vender y lo voy a vender. Esto es mucho dinero, eh. Bastante, de hecho. Tengo 7000. Si por casualidad se hubieran hecho los vinos, sería increíble. Supongo que los vinos estarán para mañana. Y también molaría hacernos unas cuantas sopas de calabazas y hacer una visita a lo que es el desierto. Que eso aún no lo hemos visto. Eh... Vale. Luego voy a vender... Luego dejaré los lingotes. A ver, es día 22, lunes. Los lunes... Los lunes hay poca cosa que hacer, eh. En realidad. Dejo los lingotes por aquí. Ordeno... Y el lingote de oro también va aquí. Así que 7, 7. Lo importante es esto, que tenemos como 14 y 14 ya. Realmente, esto lo quería para hacer los barriles. Y si os dais cuenta, de resina de roble tengo 13. Pero por aquí creo que tengo alguna resina de roble que recoger. Voy a recogerla también. Y así ya el tema de... Solo sería ir a comprar... Yo creo que los podríamos... Los podríamos hacer ya, eh. Dos resina de roble. Buen barril de roble para hacer el buen vino. Y quizá voy a hacer... Mira, mirad lo que voy a hacer. Vamos a ir a Robin. Y le compraré la madera para hacer los barriles y ya los dejo hechos. Realmente necesitaré 14. Por aquí 14 y por aquí 14 más. ¿Vale? Y así ya podemos meter más grosellas y cada vez que... Realmente voy a hacer 14 barriles. Entonces voy a guardarme 14 grosellas. Que es el número de... De grosellas extra que voy a necesitar. Y luego aquí como tengo 5 barriles y 3, 8. Voy a guardarme 8 grosellas más. Y así tenemos para una tanda de grosellas. Y el resto sí que lo vamos a vender. Vale. Pues perfecto. Vamos a ir a vender todas las movidas. Esto lo voy a necesitar. Esto lo voy a necesitar. A ver. Así y así. Y esto es lo que hay que vender básicamente. Tampoco... Parece que no es mucho, pero... No es mucha variedad, pero es mucha cantidad de pocos productos. Entonces vamos a venderlo por un precio bastante... Bastante elevado. A ver. También tenemos misiones por aquí. Las cuales no sé si me interesan. Busco un colega que me traiga un ejemplar de seta lila. Voy a aceptarlo porque creo que tengo alguna seta lila ahí por... Por el... Vale. Pues todo esto lo vendemos. A ver. Nos sacamos 25.000. La verdad es que es... Bueno el dilema de... ¿Qué hacemos? Si... Si cogemos el recolector o... O hacemos los barriles. Pero voy a coger el recolector porque los barriles tampoco necesito tanta... Tanta cantidad. Pasa el tren, pero es que me cansa lo de ir al tren. El otro día fui y no llegué a tiempo y no había nada. Entonces, sinceramente, estando aquí... Lo que vamos a hacer es comprar el recolector y listo. Son 25.000. Nos vamos a quedar otra vez... Ah, lunes no abre. Vale. Pues me acaba de dar un motivo... Me acaba de dar un motivo para venir el miércoles. Así que sí que vamos a comprar la madera. Para hacer los barriles. Aunque seguramente esta mañana... Hola Marni, ¿qué tal? Seguramente esta mañana no... Por cierto, tengo lana. ¿Y sabéis a quién le gusta la lana? A la señorita... Emily. Este regalo es fantástico. Muchas gracias. Cuidado que no te caiga un... Un carambano en la cabeza. Un carambano. Es un carambano. La verdad es que desconozco completamente lo que es un carambano. Vale, pues vámonos a ver a... A... Robin. Joder, no me salía el nombre. Y en principio es que... Me gustaría ir completando el centro cívico. Pero es que no puedo. Ya... Ya vendrá el tema del centro cívico. A lo mejor sí que gradeo algo, eh. Pensándolo bien... Uy, tenemos un evento. Claro, tenemos ya siete corazones con Robin. Y es normal tener eventos. Hola, Kun. Estaba quitándole el polvo a mi sierra. ¿Has hecho alguna vez algo de madera, Kun? Si he hecho madera. Sí, alguna vez, la verdad. Genial. Entonces, este plano será... Pan comido para ti. Creo que ya nos llevamos lo suficientemente bien para que te confíe en mis secretos de carpintería. Deja que te muestre mis planos. Vamos a ver qué nos da. ¿Has aprendido a fabricar bloques flauta y bloques tambor? Bueno. Tampoco ha sido tan... Tan productivo, ¿no? Los puedes usar para aportar creatividad a tu granja. Es genial decorar la casa con cosas hechas por uno mismo. La verdad que sí. La verdad que... La verdad que no te lo niego. Vale. Hablando de todo un poco, Robin. Me gustaría comprarte bastante maderita, ¿eh? No sé qué cantidad realmente. Si vamos a hacer 14 son 300 más 3 por 4... Creo que con esta cantidad es más que suficiente, ¿eh? Sí. Hemos hecho los 14. Perfecto. Y... Con el dinero que tenemos, quizá, podremos mejorar... Cobertizo grande. Necesito 20.000. Lo que pasa es que comprar 550 de madera me puede resultar bastante carete. Voy a intentar comprarlo. Voy a intentar comprarlo. 550 de madera es, ¿no? Los cuales debería comprar 550. 50.000. Vale. Lo dejamos comprado. Eh... 555. Vale. Tendría que haber comprado 4... Eh... 545. Pero, bueno. No pasa nada. Vale. Y ya cuando tengamos 20.000, pues ya sabemos que... Por lo menos los materiales para... Para upgradear el... Para upgradear el... El cobertizo lo tenemos. El cobertizo me interesa que sea grande. Para que me quepa el mayor número de barriles dentro. Y poder... Eh... Cuanto más barriles tengo, puedo hacer más vino. Y cuanto más vino hago, pues... Puedo hacer... Puedo ganar más dinero. Las cosas como son. Vale. Vale. Voy a colocar los barriles a ver si los cálculos los he hecho bien. Y ahora debería haber otra capa de... De barriles igual, pero a este lado. A ver. Sí. Perfecto. Vale. Pues ya si ponemos todos estos barriles... Estamos hablando de que tenemos 22 barriles. Es una cantidad rica, eh. Cada 7 días, si metemos grosellas... Eh... No sé a cuánto se vende el... El vino de grosella, pero... Supongo que podremos sacar mínimo 10.000. Y eso... Eso está... Está bastante bien. Por cierto, me gustaría coger otra grosella. Me voy a hacer unos pantalones. Porque la gente del pueblo me empieza a mirar mal. Por ir en calzoncillos por ahí. Entonces, si cojo una grosellita... Que debo tener grosellas por aquí. Por aquí no. Por aquí, perdón. Cojo una grosellita. De hecho, esta debería dejarla. Eh... Con una grosellita y una tela... Creo que podemos hacer unos pantalones. Unos pantalones rojos. Y así vamos... Full rojo. Igual que nuestra querida Emily. Y así... Vamos un poco ya... A conjunto. Vale. Pues le meto la telita. Le meto la grosella. Y le doy a... Fuerte a la tela. ¡Pum! Y ha hecho los pantalones. Voy a ponerme los pantalones. Parezco... Parezco un hombre más... Más apetecible. Y ya estaría. Vale. Cositas que me interesa hacer. Eh... Tema de sopa de calabaza. Para hacer la sopa de calabaza... Necesitaba... Le... Lo tenía... Lo tenía por aquí. Vale. Vamos a verlo. Porque creo que necesitaba... Eh... ¿Dónde está sopita de calabaza? Esta no es. Es esta. Calabaza y leche. Voy a hacer una sopita de calabaza. Y seguramente nos vamos a ir a... A la caverna esta. A la caverna calavera. Vamos a ver zona de mapa nueva, eh. Así que... Poca broma. A ver. Lo cojo... Cojo la leche que me había sobrado aquí en un momento. De hecho ya vendiendo este queso quizá mañana ya tengo para el cobertizo grande. Y... Lo hago y así me olvido ya del tema del cobertizo grande. Que esos tenemos suficientes pero voy a llevarme cinco. Si veo que se nos complica mucho la caverna calavera cogemos y... Y nos vamos. Voy a poner a vender esto también. Y todos contentos. A ver. ¡Ay! Tendría que haber cogido el caballo para ir más rápido, eh. Son las cuatro y pico. Quizá no nos interesa ir ya al... Tenía tótems de granja ahora que lo pienso. Debería... Debería usarlos, eh. Debería usarlos y... Sí, nos vamos a ir. O vamos mañana quizás. Hoy a lo mejor lo interesante sería... Hacer alguna otra cosa. Bueno, de momento voy a vender todo lo que... Todo lo que no necesito. Todo esto ya lo necesito. Y voy a guardar lo que... Lo que hay que guardar. Como por ejemplo la madera. A ver. Lo interesante sería para mañana ganar más de cinco mil. Para por lo menos poder ir a... Poder ir a comprar... A comprarlo del tema del cobertizo. Tengo 560 madera. Al final hacían falta... 300. Los cuales... Joder. Sí cuesta de subir, ¿no? Vale. 300. Que se me acumularon aquí, ¿no? Y de aquí necesitaba... 550. Perfecto. Era esto más 20 mil. Lo voy a dejar aparte. Lo voy a dejar aparte por aquí, por ejemplo. Porque así ya lo tengo separadito y simplemente paso por aquí y lo hacemos. Y ahora me voy aquí. Supongo que algún día el vino este se va a hacer. Y voy a poder... Quizá voy a intentar ir a la cueva y conseguimos un poco de carbón. Porque es que el tema del carbón me tiene un poco loquito. No quiero quedarme sin existencias de carbón. Porque... Porque, tíos, es que en realidad lo necesito. Vale. Y la leche la dejaré ahí en el... En el... En la nevera ya preparadita. Con calabazas. Bueno, me faltarían las calabazas y ya podría ir haciendo sopitas. Y vámonos. Vámonos a conseguir un poquito de carbón. Mañana será martes. Mañana sí que... Mañana vamos a aprovechar el día para ir a la caverna calavera. Pero hoy lo que hay que hacer es ir a las minas. Y pillar carbón. A ver, me tomo una vaina loca de estas. Y me voy a los pisos... No sé, a partir del 51 era donde salían las pulguitas... Las pulguitas locas estas. Mira, aquí las tenemos. Me parece que no me están soltando carbón hoy, eh. Mira, esa me ha soltado carbón. Lo bueno que cada... Cada carbón... O sea, cada carbón es un lingote más que podemos hacer. Con lo cual, ni tan mal. Ya podemos hacer dos lingotes más. Cuando llegue el día que nos sobre como mucha madera... Lo que sí que voy a hacer es... Convertir la madera en carbón y listo. Bueno, pues con la tontería... Cuatro de carbón ya. A ver si nos sale la escalera... Y nos vamos ahí hacia abajo. A ver, pequeñín. Muérete, anda. Me ha dado un pescadito... Un pez fantasma. ¿Ves? Ese pez... Se puede conseguir súper fácil... Y no hay que pescarlo. Estas dropean siempre cosas interesantes. A ver. Pilo de hierro. 12-25. La verdad que... Es bastante mejor la que tengo. Dios, qué peligroso es... Conseguir carbón, ¿no? Dame carbón. O el carbón... Cabroncete. Habla de murciélago. Eso debo tener bastante ya, ¿eh? Y aparte... El tema de las pulguitas... No sé cómo estará en los... En los eventos... En la lista esta de... De hitos. De matar monstruos. Supongo que habré matado bastantes pulguitas, ¿eh? Me he venido bastantes días a conseguir carbón. Ya te podría dar la armadura. La armadura te podrían dar... Que tuviera un poquito de defensa o algo, ¿no? O sea, la ropa me refiero. Pero bueno, tampoco... Tampoco está mucho. Hasta que no nos metamos en la caverna calavera. Que sí que hay bichos más tochetes ya. De momento... Estamos bien, ¿eh? A ver, por favor, babita. Que si he matado a tus hermanas... No te vas a quedar tú aquí solita. Lo hago por ti. Lo hago por ti, pequeña. Vale, la escalera la tenemos ahí. A ver... Más babitas, ¿no? Que quieren morir. Y las pulguitas, ¿dónde están? He escuchado. Tal como he llegado a este nivel, he escuchado por ahí pulguitas. Pero... No sé dónde poder estar. ¿Dónde estáis, pequeñas? Venid con papi. Ay, me sale la escalera ahí... Estorbando. Ah, vale, están ahí. Vale. Venid, pequeñas. No... No huyáis. Tampoco me ha dado mucho carbón, ¿eh? Me han dado uno de carbón. Vale, pues vamos al siguiente nivel. Y listo. A ver... Babita. Uf, me ha pegado. La verdad es que aquí, ahora mismo... Como llevo a... Uh, cuarzo. Las bombas nos llevaremos todas las que tengamos a la caverna calavera. Que vienen muy bien para matar a los... A los esqueletos. ¿Cuánto carbón habremos farmeado ya? 14 de carbón. O ni tan mal, ¿no? Son las 12, por cierto. Voy a limpiar este nivel. Y nos vamos... Ah, por aquí. Uh, diamante. Diamante rico. También es cierto que me están saliendo como pocas gemas. No sé, por aquí. Dos diamantes. Me están saliendo pocas gemas aquí. Y tengo... Tengo la habilidad esta de que me... Me deberían salir como más gemas. En general. Hola, Irufachero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver... Yo lo diría que yo completé la mina... Eh... En primavera del primer año. Muy bien, tío. Me alegro muchísimo por ti. Si la mina esta no es fácil. O sea, no es difícil que diga. Es bastante... Bastante sencillo. Yo la tengo completada ya. Mira. 120. No la completé en primavera del primer año porque me quería centrar más en economía que en estar luchando por ahí. Si te pones a... Si te pones a tryhardear la mina, la verdad que la... Es bastante fácil acabar bastante pronto. Pero... Lo importante es pensar un poco en la economía también. Porque al final este juego de gestión tienes que aprender a gestionar las cosas. A ver. Guardemos por aquí. Vamos a irnos a dormir. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Se ha escuchado un búho? Vaya movidas. Interesante, eh. Un búho. Economía, sembrar y... Bueno, y los animales. Intentar reaccionarte con la gente del pueblo. Llevarlo todo en general un poquito... Ir avanzando en todo en general un poco. No sé por qué ha sonado... Mira, tenemos la azada de oro ya. Podríamos... Vale, vamos a hacer rápidamente el tema. De los animales. De hecho voy a intentar... Hacerlo muy rápido. Tengo una nota, por cierto. Vamos a leerla. Me he prestado un collar de mamá. Pero no le he perdido en alguna parte cerca del spa. Se va a volver loca si se da cuenta. Esto creo que había que coger la azada y ponerse por ahí por el spa a acabar. Hasta encontrarlo o algo así. Pero bueno, de momento tampoco es que me preocupe mucho. Creo que hoy la leche la voy a 2 y 2, 4 más la que tengo 5. Voy a poner... Mira, hoy la leche me la voy a guardar. Porque así hago bastante sopa de calabaza. Ahí... Y no voy a poner leche... No voy a poner leche a convertir en queso. La sopa de calabaza nos da defensa más 2 y suerte más 2. O sea que está bastante bien. Huevos... Sí que... Tengo que ir poniéndolos. Joder, se me ha olvidado entrar a... Entrar... Oh, me ha dado ya un huevo sombrío. Y que ha crecido rápido, ¿no? La gallina negra. Con ojos rojos. Madre mía, tú. Que no quiero comerme un huevo XXL, macho. ¿Qué está pasando aquí? Vale, pues este... Es que hay dos huevos ahí, tíos. Hay dos huevos. Voy a... Voy a tener que volver a la... A las mayoneseras. Relacionarte con la gente del pueblo se te olvidó y nadie te quiere. No te preocupes, yo sí que te quiero, hombre. Vale, pues a ver qué mayonesa nos da la... Bueno, nos dará pues mayonesa sombría, ¿no? Supongo. Tampoco es mucho misterio, ¿no? Si de un huevo de pato da mayonesa de pato y de un huevo de gallina normal da mayonesa normal, pues de un huevo de gallina sombría dará pues mayonesa sombría, supongo. Será como una mayonesita más oscura y más cara, supongo. Bueno. Iremos viendo. El tema de la economía, tengo 21.000 ya. También deberíamos ir a Robin y tal. Tengo que hacer las cosas rápido, porque si no se nos va a ir el día. Se nos va a ir el día y no es plan. Vale, aquí la tela por aquí. Y voy a dejar cosas en... Voy a coger bombas y tal. A ver. Tengo que coger las calabazas, tengo que coger bombas. Tengo cinco bombas y siete minibombas. Bueno, algo es algo. Y voy a ordenarme esto así. Hacemos esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Cositas que... Vale, minerales. El cuarzo está por aquí. Vale, minerales bastantes. Voy a colocarme lo que voy a vender. Voy a vender esto. La bomba por aquí. Esto lo voy a vender, esto lo voy a vender. Esto ahora lo guardamos. Esto lo tenemos que guardar porque no lo venden. Y... En principio esto va a la nevera. Y esto lo voy a vender también. Así que ya estamos como... Más o menos organizados. Vale. La savia va en tema de recursos, supongo, ¿no? La savia los recursos... O en recolección. Va en recolección, sí. Va en recolección. La savia la tenemos por aquí. Y... Creo que una seta lila era para Sam. Y el resto vendido. Perfecto. Eh, perdona. Se me ha olvidado coger las calabazas. Tengo que coger calabazas. Son de otoño, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero deberían estar por aquí. Vale. ¿Cinco calabazas? Pues... Haremos cinco sopitas de calabaza. Y... En principio, bien. La... La... Ahora vamos a ver, pues, el tema del desierto. Que está bastante... Bastante guay. Bueno, tampoco es para tanto en realidad, ¿no? Pero... Espera. Eh... Las calabazas están aquí. Perfecto. Y así, hacemos así. Vamos a hacer cinco sopitas de estas. La barra de pan me la debería comer también algún día, ¿no? Bombas tal, tal, tal. Esto va para... Para el señor este. Y ahora tengo que dejar... Unas cuantas cosas aquí. Y el resto, venta. Perfecto. Vamos a dejar aquí... Eh... Esto, esto y esto. Esto para entregar. El resto lo vamos a necesitar. Esto no lo necesito en realidad. Vale. Voy a tomar un café. Y así lo hacemos todo como... Como más rápido. Guau, como se nota, eh. La velocidad. Vale, caballito. Y el caballito también va a 30%. Parece que sí, eh. El caballito también cuando me tomo el café va a 30% más... Ahora vendré, Sam. Sam no, pam. Ahora vendré, pam. Y me llevas ahí al desierto. Vale. Sam debe de estar por aquí haciendo el panoli como siempre, ¿no? Uy, tenemos evento, tíos. Está tocando ahí la guitarrilla. Y Sebastián el teclado. Menudo grupito, ¿no? Falta ahí la batería. La buena batería. Ah, hola, Kun. Sebastián y yo estamos platicando un poco. Joder, que tocáis ahí. Tenéis un grupito aquí. Queremos montar un grupo, pero aún no sabemos qué tipo de música hacer. Hay demasiadas opciones. Coño, pues lo que os guste, ¿no? Digo yo. Uno no hace la música en plan... Dime, Kun. ¿Qué tipo de música te gusta? Pop alegre, rock experimental, techno, dance con mucha energía, country, estilo, tal, tal. Pues no sé, la verdad. Voy a elegir un techno dance con mucha energía. Pero porque es que el rock molaría, pero experimental. Eso me suena raro ahí, experimental. Y pop alegre. Va, pop alegre, hombre. Ey, ¿sabes qué? Ese es exactamente el estilo de pensar... Da igual lo que hubiera respondido, ¿no? ¿Qué te parece, Sebastián? ¿Hacemos eso? Sebastián lo veo más ahí del rock experimental, ¿eh? Miradlo. Vale. Le ha molado la idea. Gracias por tu ayuda, Kun. Con mi habilidad con la guitarra y la magia de Sebastián con el sintetizador, vamos a tener un éxito arrollador, estoy seguro. No lo dudo, colega. Ahora solo necesitamos a alguien que toque la batería. Pues ya sabes. ¿Otro evento, tío? Ah, hola, Kun. Estaba a punto de picar algo. Espera, toma. Un poco tú también. Buah, se le ha caído el huevo al suelo, tío. Oh, no. Qué desastre. Ahora viene Jody y le pega ahí. Ahora lo limpias. ¿Qué ha sido ese ruido? Buah, le va a caer un buen puro, ¿eh? Gloops. Es terrible. ¿Qué ha pasado? A ver, que es un huevo. Tampoco seamos dramáticos. Díselo. Díselo, Kun. A Sam se le ha caído el tentempié cuando me lo estaba dando. A Sam... Sam me ha dado un tentempié y se me ha caído. Sam lo ha tirado a posta. Lo ha parecido que sería divertido. A ver, voy a decirle la verdad, ¿eh? Se le ha caído a Sam. No voy a decir que he sido yo, tío. Bueno, voy a decir que he sido yo. A mí no me va a chillar. Sí, eso es lo que ha pasado. Gracias por decirme la verdad, Kun. No es para tanto. ¿Ves? No pasa nada. Lo siento, mamá. Ya lo limpio yo. ¿Ves? Todo el mundo contento. Si es que a veces... Una mentirijilla agradable... Todo el mundo está más feliz, ¿eh? Ahora lo limpia y ya está. ¿Otro evento o cómo? Joder. Todo para dar una seta lila, ¿eh? Madre mía, lo llevo a saber. Hey, mil gracias. Debería haber sabido que serías tú quien aceptaría. La verdad es que sí. Siento lo de antes. No te rayes, hombre. Vale, pues 750 que nos llevamos. Vamos rapidito porque es que se nos está echando el tiempo encima. Buenos días, Emily. ¿Qué tal? ¿Por qué llevo el pescado este encima? Me lo voy a comer y ya está. Oh, tenemos una misión aquí también. Vamos a revisar estas misiones. Estas misiones son bastante... Se buscan insectos jugosos. Hola, estoy buscando un buen fajo de tripas de insecto. Cuanto más jugoso, mejor. Al menos eso es lo que parece que le gusta a los cangrejos. 100 unidades debería servir. Balance de bioma. Por razones desconocidas, la población local de peces de río ha crecido a nivel desproporcionado. Necesito un pescador local para que ayude a reducir sus números. No sé si hacer lo de... Voy a pescar peces, ¿no? ¿Cuántos peces serían? Vamos a revisar cuántos peces serían porque, claro, aquí te hacen el lío. Aquí parece... Bueno, es que no te dice el número, pero... 20 peces. Eso ya para mañana, gente. Porque hoy ya sabéis que me interesa... Hoy me interesa... Coger la azada... Ir a la... Ha recibido la azada, perfecto. Ir a la caverna esa, pero antes quiero pasar por... Por donde... Donde Robin. Porque también me gustaría que vaya haciendo el cobertizo grande. Esta mujer es tan... Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Vete a trabajar, colega. Que son las 11 y 10 de la mañana, tío. Nada, no hay manera, tío. No hay manera. De todas formas, me acabo de acordar... Que no he cogido la madera y la piedra para que me haga... Para que me haga el cobertizo Robin. Bien, así que... Ya iremos mañana. Ahora vamos a centrarnos en... En nuevas zonas. A ver... Pum, 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 pum. Todo listo, ¿no? Así que me gustaría ver... Si por aquí... Ha salido ya... El tema de... Vale, han salido los vinos. Esto lo vamos a vender. Quiero ver por cuánto se vende. Porque ahora tenemos 25... Ahora tenemos 25... 25 barriles... Para hacer bastantes grosellas. Voy a coger 25 grosellas y las voy a colocar todas... Y que se vayan haciendo. De hecho, creo que no son 25, ¿no? Sí, un 5 y 5, 10... Creo que no son 25, ¿eh? Vale, están todas puestas ya, ¿no? Pues no son 25, son 22. Creo que son 10 y 10... Más 2... Que no quiero comerme una grosella. Quiero ir a guardarla, por Dios. Vale. Pues ya con esto... Vámonos a... Vámonos al desierto. A ver la caverna calavera, ¿cómo se nos da? Suerte más 2, defensa más 2. Yo creo que con esto deberíamos ir medianamente bien. ¿Cuánto vale ir? Una cosa. He vendido... No he vendido el vino, ¿eh? Voy a venderlo, que me está ocupando espacio de inventario. Ahí, listo. Vinito fuera. Y ahora sí que... Vamos a ver... Vamos, quiero calorcito del desierto. Zonas nuevas. Madre mía, un camello. Olé. Bonito el desierto. Esto lo puedo coger, el higo chungo este. El higo chungo. Voy a pegar la buena farmeadilla. Ay, qué bueno. Después de tanto invierno... A ver qué vende el señor este. Tal, tal. Todo el transporte. Anguila picante. Megabomba. Fibra vegetal. Totem de teletransporte al desierto. Tal, tal. Tal, tal. De momento no me interesa nada, ¿eh? Vamos a ver qué hay más por aquí. Oasis. Joder. A ver, oasis. Olé, un personaje nuevo, gente. Clientela. Se llama Sandy. Hola. Te doy la bienvenida al oasis de Sandy. Tú debes de ser la persona de la granja de la que me habló Emily. Joder, Emily. No me quita de la boquita, ¿eh? O sea que la línea de autobuses te está igual y vuelve a estar en funcionamiento. Oh, qué alegría. Vale. Vale, esta chica vende cosas, ¿vale? Remolacha, cuidadito, ¿eh? Carambola, cuidadito. Cactus, tal. Higo chumbo pasando. Aplique de pared. Me gusta el tema de la remolacha. Lo que pasa es que esto se planta en otoño. El ruibardo se planta en primavera. Plantaremos bastante ruibardo. Y las semillas de carambola es interesante por el tema de que deberíamos llenar todo el invernadero. Deberíamos cambiar las grosellas por la carambola. Algún día entenderéis por qué. Porque el vino de carambola se vende que da gustito. Y este, este señor es un hombre de matón. Buen nombre. Ya sabemos su nombre y su profesión. Vale, vamos a ir hacia arriba. Esto ahora ya lo puedo coger. Voy a probar el verdadero poder de la azada de oro. Tampoco es tanto poder, ¿no? Vale, voy a coger unos... Aquí se ponen una esquizla prismática y te dan una espada rotísima. Pero todavía no hemos tenido la suerte o la casualidad de encontrarnos con una... Con una semilla... Con una gema prismática. Así que, nada. Y esto... Atención, gente. Insertas la llave calavera en la cerradura. Encaja perfectamente. Recordemos que cuando acabamos la cueva anterior... Eh... Estos bichos, cuidadito. Que esto ya... Esto ya es como otro nivel, ¿vale, gente? Y no hay que ir con... Con tonterías. Tengo que concentrarme, de hecho. Y esto, como ya sabéis, los pedrolos grandes siempre me gusta quedármelos. Estos... No se pueden matar, se ve, ¿no? Pues le quito cero. Y si le quito cero, obviamente no va a morir nunca. Y habrá que encontrar escalera, ¿no? ¿Verdad? Fijaos la vida que quita, colega. Venga, por lo menos dame una escalera. Por Dios. Porque aquí las piedras... Cuestan bastante más de romper. Si yo las veo igual, ¿eh? Bueno, en parte el nivel de dificultad... Pues como que se ha incrementado bastante, ¿eh? Ya no solo por las... Por las piedras, sino que... Joder. Los bichos quitan que da gusto. De hecho, debería tomarme una movida de estas. Y así me lleno todo a full. No tendremos la suerte... De encontrarnos una escalera, por favor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ole! Esto se ha transformado en... En más bichitos de estos. Bueno, estas... Tampoco quitan tanto, ¿no? Oye, pero... Pero... Un momento. ¿Cuánta vida tiene esto, tío? ¿Cuánta vida se supone que tiene esto? Mira, por lo menos me han soltado escalera. Oye, notita secreta. A ver... Las 12 en punto, el último día de la temporada. Revisa arbustos sobre el parque infantil. Vale. Pues... Que quede constancia. Que te... Tenemos que recordar hacer eso. Vale. Listo. Escalerita. Nivel 3. A ver, esta... Esta cueva tiene ciertas particularidades. Entre las cuales... Que no haya ascensores. Es decir, esta cueva siempre... Se empieza desde el nivel 0. ¿Sabéis? O sea, que eso... Complica bastante las cosas. De ahí a las... A las bombas. Porque llegar a un punto... Que tendremos que ir poniendo bombas y abriendo camino rápido. Por Dios. Que no... Que no saque más... Vale. Menos mal. Que no saque más babas. Porque esas babas cuestan la vida de matar, eh. Es que aún así, fijaos. Tengo la... ¿Cómo se dice? La... La sopa de calabaza esta. Que me da más 2 de defensa. Y aún así me quitan... Como Dios. Son las 7 ya. El próximo nivel vamos a colocar alguna bombita. Porque si no... Tardamos... Como demasiado en bajar. A ver, una bombita por aquí. Otra bombita por aquí. Y no sé. Tampoco... Tampoco os creáis que nos ha salido escalera, eh. Aquí... Aquí hay que sudar. O sea... Quedan 3 piedras y no me ha salido escalera. Por Dios. Tenemos que tener la suerte... Vamos... Eh... La peor suerte del mundo. Mira, aquí. Menos mal. Es otro nivel. Dios. Que me... Me... Me destrozan, eh. Pero cómo puede haber... Tanto... Dios, que me matan, eh. Otro que eso, tú. Pero es que me toca siempre el cabrón, eh. Son rápidos, rápidos. Son rápidos, rápidos. Vale, ya están todas las minibombas soltadas. Y escalera no hay. Eh... Tendremos que ir con mucho cuidado. Tendremos que ir con muchísimo cuidado porque... Es que vamos... Vamos a morir. Al final vamos a morir. Y escalera no... No hay, ¿no? Eso sí. Piedra, ¿cuánta tendremos ya? Hemos farmeado aquí buena cosa de piedra, eh. Ya sabéis que piedra es una cosa que... Tampoco vamos a sufrir mucho por la piedra. Son las nueve ya. Por cierto, ahora... Eh... ¿Cómo se vuelve? Ay, por aquí hay más movida. Bueno, un rubí. O dos. Bueno son, ¿no? Vale, pues pillemos escalera y sigamos para abajo. Voy a tirar ya bombas... Bombas chetas ya. Dejadnos de tonterías. Uh, escalera. Quiero ver este nivel... Este nivel a ver... ¿Qué se ofrece? Porque quizá hay carbón. Y eso... Eso nos va a venir súper bien, eh. Toma, tí. Hay... Vi que hay vagoneta así, con carboncillo. Mirad, es que mirad la cantidad de golpes que le tengo que pegar. Vale, que tampoco me quitan mucho, pero... Pero por Dios, no sé. Un poquito de respeto. Oh, tiene como un pastel, eh. Vale, esto por aquí... Y quiero matarla para que me dé el pastelote ese. Me voy a cavar los quesos, eh. Para que veáis lo jodido que es esto, eh. Voy con defensa más dos. Vale, ya está. A ver, cuidadío. ¿Por qué hay tanto bicho, tío? ¿Por qué hay tanto bicho? Debería... Debería ya consumir el último queso que me queda. Buah, menudo esquive que le he metido, eh. ¿Alguien me explica por qué tienen tanta vida? A ver, que me persigan lo que quieran, tíos. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y voy a hacer así. Vale, se está haciendo tarde. Vamos a tener que... Que recular, eh. No tener que pirarnos. Sobre todo por temas... Temas de logística, de dificultad. Bueno, a ver... Eh... Habrá que limpiar esto. Si no me matan. Es que... Es que por Dios, eh. Qué difícil. Hay muchas y no sabes ni para dónde pegar. De momento esta cueva, eh... Supongo que habremos venido un día complicado, pero... No, no me está ofreciendo grandes cosas, eh. La una. Estamos jodidos, ¿no? Vale, vamos a intentar pirarnos. A ver si conseguimos llegar. La única... El único problema... Salir de la mina. Es que ahora mismo, eh... Claro, no sé cómo volver. Supongo que aquí en la parada de bus... Me meto en el bus y listo. Sí. Vale. Bueno, a ver, eh... Por lo menos piedra habremos farmeado bastante. Así que... Ha sido un día fructífero. No se preguntaba dónde te habías metido. Hemos farmeado 154 de piedra, tal... Vale, tampoco os creáis, eh. Quitando... Que tengo una esmeraldía y eso... Tampoco os creáis que... Que nos ha ido tan bien. Bueno, no pasa nada. Pero somos medio ricos, ¿no? Por lo menos. A ver, dejo la tela por aquí... Y nos vamos a dormir. Mañana ya... Mañana ya organizaremos temas de inventario y tal... Y... Pues tampoco se vende por tanto, ¿no? El tema de las grosellas. 8... 225 cada uno. Yo pensaba que sería más dinero. Habrá que meter cosas más tochas en el... Para hacer vino más tocho, eh. 24 del invierno. Creo que el 25 había un evento, eh. Ahora que lo pienso. Y... Y tendría que darle como... Un rubí a... O sea, un rubí no. Algo que le guste mucho a Marnie. Veo que has entrado en la caverna calavera. Bien hecho. Eso sí. Tengo un reto aún mejor para ti. Llega hasta el piso 25 más abajo. Tengo un montón de... Dineros. Que enviarte si lo consigues. Vale. Llegar al piso 25 o más abajo. Parece complicado, eh. Hola, Q. Mañana es la fiesta de Estrella Invernal. Has conseguido un regalo para tu amigo invisible. Recuerda que es Marnie. La fiesta empezará a las 9 en la plaza. Nos vemos entonces. Vale. Mi idea es llevarle un diamante a Marnie. Ahora sí. Ahora bien. No sé si tengo un diamante. Las cosas como son. ¿Esto qué es? Fruta. ¿Tendré un diamante por aquí? Sí. Tengo tres diamantes. Con lo cual... Vamos bien. A ver. El higochumbo este... Lo voy a dejar en las cosas de verano. Porque tiene pinta de... Es fruta y es de verano. Y el resto pues ya son... Que si piedras. Que si tal. Hoy sí que tenemos que ir a... Carbón hemos conseguido mucho. Ahora que lo pienso. No lo he visto. Esto también está bastante bien. Bueno. Por aquí... Esto no sé dónde meterlo. Supongo que lo voy a tirar. Bastantes geodas, por cierto. Bueno, omni-geodas, mejor dicho. Esto lo venderé o lo que sea. Y esto... De momento lo voy a guardar aquí en... Que de momento no vamos a volver allí. Ya cuando me sienta más preparado. Vale. Me gustaría ver el carbón que tengo. Tengo... Una cantidad considerable. Vamos a ver si hacemos... No sé. Vamos a hacer hierro. Vamos a hacer cinco de hierro. Y vamos a hacer... Por tener cinco lingotes de cada tipo. Y aquí tengo que coger esto. A ver... Esto y esto. Perfecto. Así que de momento vamos a hacer cinco de hierro. Y el vino ahí pues está como cuajando. Habrá que mirar el tema de... De poner a lo mejor algún... Algún ingrediente. Algún alimento que sea como más caro de base. Para que multiplique por dos el precio. Y que valga la pena... Los siete días que está ahí... Cuajando el tema ese. Porque claro... Consume siete días... Y en realidad el beneficio es poco. Es mil ochocientos. No es muy... Muy rentable eso. Tendremos que buscar un producto... El cual podemos meter en conserva... Y sea... Sea bastante mejor. Por favor... Vale... Tema de... De vaquitas... Listo... Y tema de... Gallinitas... Oh... Tendremos la mayonesa esa sombría. Habrá que ir mirando precios. Por ejemplo... Este huevo lo puedo meter en la incubadora. Y así tengo otra gallina sombría. A ver qué tal, ¿no? A ver que se cuece. Mejor dos sombrías que una. Vale... Entonces el huevo de pato también podría haberlo metido. Y yo estoy ahí comprando los patos. Tío, qué manera de tirar dinero, ¿no? Solo tengo un huevo de pato. O sea, con lo cual los huevos... No voy a llenar todas las mayoneseras. Vale, pues nada. Es lo que hay. Ah, bueno. Aquí tengo... Aquí me queda un huevo también. Vale, perfecto. Vale, aquí... Todo lo que voy a vender... Y aquí esto lo voy a... Lo voy a poner en la... En el telar este. En la... En el telar. Ahora que tengo lazada sí que debería ir cogiendo estas movidas. Que aunque... Por ejemplo esto es una mierda que voy a vender. Pero podría tocarnos algo... Bastante interesante. Vale, son 9 y 20. Es buena hora para ir a ver a... ¿Por aquí tengo algo? Reto de aquí y avanza hasta... Vale. Nada relevante. Aquí voy a vender... Esto. Y ya nos vamos a ir a Robin. Luego bajaremos a ver a Clint para que nos abra las geodas. Y en principio hasta que no encontremos iridio, lo cual va a estar bastante jodido. No puedo gradear ningún tipo de herramienta ni nada. Aquí hay dos... Dos gusanitos. La arcilla parece que no, pero macho. Al final acabas teniendo un montón porque... Porque no... Es difícil de farmear, pero como vas cogiendo y realmente no se usa para muchas cosas... Pues vas como acumulando bastante. Vale. Construir edificios. Me vas a hacer el cobertizo grande este. Construir. Y me vas a hacer el cobertizo grande, pero este. Pum. Y así ya te tengo ocupadita. Vale. Pues por el momento... No quiero nada más de ti. Vamos a ver a Clint que nos abra las omni geodas. Vale. Hoy miércoles... De... Lo que es la zona de... El pierce. Está... Bueno, la zona de pierce no. La zona de pierce. La tienda de pierce está cerrada. Deberíamos ir a pescar para conseguir el tema de la misión esta de balance del bioma. Tenemos que pescar 20 peces. Que no es mucho, claro, pero... Pero es que hay que pescarlos. Sobre todo porque no es mucho, porque ahora como tenemos bastante energía... Tampoco es un drama. Vale, vamos a abrir las omni... Las omni geodas. A ver si tenemos suerte. Nos toca una gema prismática. No creo, la verdad. Fijaos, piedra. Sería lo más locos que hay. La piedra. Oye, 10 de oro, eh. Esto creo que sí que no lo tengo, eh. Así un mineral metálico. Sí que lo tengo, sí. Joder, pues completar el tema del museo va a ser jodido, eh. Visto así y va a ser chunguito chunguito, eh. 10 piedras, ¿sabéis? Y Gunther no quiere nada, así que... Vamos a guardar todo, en realidad. Y el resto, pues... Nada. Pasamos por casa. Cogemos la caña y vamos a hacer la misión de... De pescar muchos pececitos. La verdad es que es bastante fácil la misión. O sea, simplemente... Es estar pescando y eso. Casi más bien diría yo que un poquito aburrida. Pero bueno. Eh, ¿qué se le va a hacer? A ver. Eh... Vamos a coger... Estas cositas. Y por aquí no tenemos nada que hacer, en realidad. Deberíamos... Deberíamos darle algún regalito a... A... A Heidi. Porque... Nos falta un corazoncillo para enamorarla del todo. Ahora con esta pobreza no tenemos nada que hacer ahí. Mira, ahí sí que hay geodas para pillar. Voy a pillarlas. A ver, nos quedamos un poquito de arcilla para variar. A ver, qué lástima que acabamos de ir a abrir geodas y aquí hay una geoda más. Bueno, no es para tanto. Tengo ganas de que lleve la primavera en parte por el tema económico. Porque podemos sacar bastante más rentabilidad cada día. A ver, voy a vender primero y luego guardamos las cosas que no queramos vender. Vendido, 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 vendido. Vendido. Y el resto me lo voy a quedar. No sé para qué, pero me voy a quedar. Si veo que van pasando los días y va pasando el tiempo y no... Y no estamos usando nada, lo que voy a hacer es vender las movidas y ya está. Esto es un recurso, ¿verdad? Sí. Con lo cual estará por aquí. Fijaos lo que os decía. Arcilla. Es 76. Es mucha arcilla, ¿eh? Estos son minerales, ¿no? Sí. Vale, las geodas pues las pondré en el cofre de ahí fuera. Debería ir planteándome hacer... ¿Qué necesitaré para...? Vamos a ir a ver en la cueva, a ver qué tal. Y espera. Veo la cueva y ya nos vamos al río a pescar, a pescar peces. Así que tengo que coger la caña. Caña de pescar y poco más, ¿no? O sea que yo... Voy a coger la regadera también. Porque así, con la regadera... Le pongo... Le pongo... Agüita al... Dejaré el café también aquí dentro. Es que para qué. Y esto también. Esto lo cogeré solo si vamos a la caverna calavera. El resto, pues nada. Quizá esto me da bastante dinero también, ¿eh? Parece que no, pero la tela... La tela, tela, ¿eh? Voy a venderla toda. Vale, un momentito que deje aquí... El jarabe de arce, que ya tengo 11. Esto debería vender 10... O sea, quiero tener 10 y 10. No me sirve de nada tener ahí 20 y pico, ¿eh? De hecho, mira... Colmenas no creo que vaya a hacer más. Con lo cual... Y resinera... Yo diría que tampoco. Porque con esta cantidad... Vamos acumulando de vez en cuando bastante y... Ya. Vale, le pego una miradilla a esto. Porque... Conviene echarle un ojito. Conviene echarle el buen ojete. Y el árbol este no acaba de crecer, ¿eh? Y aquí nada. El manzano ese... Joder, ¿cómo le cuesta, tíos? Que no se queje el perrito. Vale, y ahora, pues... A trajardear con la pesca. Vamos a ir... A pescar al río este... No sé, al puentecito del pueblo, creo. Creo que es buena zona. Al puentecito del pueblo... Oye, ¿otro evento? Joder, con el Sam. Aunque se chocan. Uy, sí. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Esto es propiedad privada. Uh, ¿eh? ¿Yo? Lo siento, señor. El Lewy siempre está... Cabreado, ¿eh? Estos jóvenes de hoy en día. A veces me parece... Este pueblo está condenado. Tampoco... Mira, he salido ahí de entre los arbustos, ¿eh? Menudo stalker. ¿Tú has visto lo que ha ocurrido, Kun? ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues si me preguntas... Tienes razón, señor. Sam debería respetar la propiedad privada. No culpe a Sam. Solo puedo usar el monopatín aquí. Prefiero no meterme en esto. La verdad es que yo le diría que no lo culpe tampoco. Si solo puede patinar por aquí, tío. Exacto. Si hubiera un circuito en el pueblo, podría montar allí y todos contentos. Ale, ya sabes qué hace el alcalde. Un circuito de patinete. Esperaba más madurez de tu parte, Kun. Ya, mira. Lewis. Me da igual lo que digas, tío. Sam. Siento haberte gritado, por favor. Intenta no estropear nada a partir de ahora, ¿entendido? Ya está, tío. Si es que... De nada sirve estar ahí agraviado con el mundo. Señor. Vale, supongo que los pe... ¿Hais visto ese truco? Ha sido una pasada. Venga, Sam, tío. Ya lo tienes bien. Es importante... Porque creo que los peces que tengo que... Balance de idioma, tal, tal, tal. Necesito, no sé... Peces de río. O sea, que tengo que pescar en el río. Voy a pescar en el puente, que me mola más. Y diréis, ¿por qué te mola más? Pues no lo sé. A ver, me parece... Me parece un paisaje más idílico aquí, pescando en el puente. Dejo mi caballito aquí. Y cojo mi caña y la lanzo. ¡Opa! Son 20 peces, así que voy a gastar un ratito aquí, ¿eh? Me ha tocado una semilla milenaria, tío. En esta pesquisa. O sea, la primera... La primera pesca ya, semillita milenaria. Eso está bien, ¿eh? Porque con eso podemos craftear una semilla buena y plantar otra en el invernadero, por ejemplo. Vale, ahora en principio deberíamos tener dos peces, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a estar pescando aquí. Seguramente haré un corte para la gente que me vea en YouTube. Haré un cortecito porque... Si pasa algo interesante lo veremos, pero si no, haré cortecito. Vale, creo que con este ya estaría, ¿eh, gente? Ha sido un día... Un día duro de pesca, la verdad. Llevo bastante rato aquí, pero... Pero ya estaría. Balance de peces, 1500. Y supongo que mañana nos dará algo especial el señor... Era... ¿El de la misión quién era? Era... No era... Sí, Demetrius creo que era. Demetrius. Porque el mago, ¿cómo se llamaba? Mago no es. Es el... Demetrius es el de la ciencia. El marido de Robin, supongo. Voy a vender todos los peces. La verdad es que he pescado buena cosa de peces. Y esto, pues, nos va a dar... Tampoco nos va a dar tanto dinero porque la mayoría son de plata. La mayoría que he pescado son de plata, ¿eh? De ahora hay poca cosa. Pero bueno, todo dinero que pueda ir entrando, la verdad que bueno es. A ver... Esto vendido, 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 vendido. Lo más fructífero al final ha sido la semillita esta milenaria. Que si me voy a crafteo, creo que con una semilla milenaria puedo craftear otra de estas. Con lo cual, esto está bastante bien, ¿eh? Está bastante roto. Vale, pues vamos a guardar... Joder, me acabó casi toda la energía, ¿eh? Mira, pero es que he pescado un montón. Vamos a guardar lo que es las menitas. Esto por aquí y esto por aquí. De hecho, voy a coger oro. Tengo siete lingotes. Voy a coger cobre. Y voy a hacer 25 más. O sea, cinco lingotes más. La semilla creo que mañana la plantaremos, ¿eh? Es que tengo que coger uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Las algas debería dejarlas por aquí. Tengo 31 algas. No está mal, ¿eh? No está mal. Y ahora posponemos los lingotes. Mañana tenemos el festival este del invierno. Con lo cual... Va a estar animadillo el tema. Venga, listo. Mejor será interesante hacer envasadoras. Hola, Abby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No he guardado los lingotes estos. Ya los guardaremos mañana. Ahora mismo vamos a dormir. Mañana tenemos el festival. A ver si antes de las nueve puedo ocuparme de los animalitos. Y a las nueve ya nos vamos para el festival. Oye, oye. Pues buena cantidad de money, ¿eh? 12.000 hemos hecho. La mayonesa sombría me da 330. O sea, está bastante bien. Pero la de pato, la verdad, es que se vende bastante mejor. La sombría 330 y la de pato 450. O sea, bastante bien. Y por lo demás, pues bueno, ya los peces... Los peces, al principio parece que dan bastante dinero. Yo creo que para el principio sirven bastante, pero ahora ya no sirven mucho. Eh, acabas de volver del río. Muy bien. Pasear a la perrita, ¿no? O al perrito. Perrito a perrito. No, que no lo sé. A ver lo que nos da Demetrius, ¿eh? Hola, Kun. Gracias por tu ayuda con los peces. La naturaleza suele ser... Eh... Suele ser buena manteniendo las cosas en orden. Pero a veces, factores artificiales pueden causar un desbalance. Te adjunto un artículo de una revista científica que puede parecerte interesante. Demetrius. Ordenador de la granja. Esto habrá que mirar cómo hacerlo, ¿eh? Vamos a ver cómo se hace esto. Pero esto puede ser interesante porque te indica... Por ejemplo, si ya me han crecido las cosas del invernadero, pues me lo indica ahí en el ordenador ese. Lo que pasa es que no sé qué necesito para... Vamos a ver... Eh... ¿Dónde está el ordenador? Ordenador de la granja. Debería estar por aquí, ¿verdad? Eh... Vale, aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. No lo veo, gente. ¿Me está vacilando o qué? Semillas, tal, tal, tal. Bombas, movidas de tal... Eh... Tal, tal. Pascual. Aceitera... ¿No puedo hacer el ordenador? No me sale, ¿eh? Pues estoy ciego yo. ¿Vosotros lo veis? Perrita, es un Jack Russell y se llama Abby. Por eso mi nombre es Terry y Abby. Ah... Muy bien, eh... Gente, no veo ir de cocina portátil. No veo el ordenador de la granja. Debería estar por aquí, ¿no? Es que estoy muy ciego o algo. Esto no creo que sea. Esto es la prensa de babas y todo eso. Cristalario. Debajo del todo. No sé. Anillo guerrero, anillos, tal, tal. ¿Me ha bugueado o algo o cómo? Tótem de lluvia, caminos, suelos, semillas, tótems... No, no está, no está, gente. No está. Envasadora, hornos, resinera, paraguas incubadora, cristalario... Pues no entiendo, tíos. ¿Por qué no está? Bueno. Pues no sé, gente. Vamos a ocuparnos de los animales. A ver si antes de las nueve podemos zanjar el tema de animales. Y nos vamos al evento. Tenemos que coger un diamante para... Para Marni. Supongo que nos subirá bastante la... Por cierto, tengo una mala noticia. Se me acabó el heno, ¿eh? Tendré que ir a comprar también de heno. Tendré que ir a comprar... Tendré que ir a comprar heno. Qué triste, ¿no? Teniendo el silo. Pues no sé, tíos. Me he rayado con el tema del ordenador de naranja. Igual cuando reinicie lo tengo ya, ¿no? ¿Cómo? Porque es que debería estar por aquí. No sé qué ha pasado ahí. Espero... Espero no estar ciego porque luego en YouTube me diréis que está ahí, no sé qué. El ordenador pone que está en la última ventana. Ya, pero aquí... Aquí no está. O sea, aquí no está el ordenador. Llámame loco. Ah, vale, 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 vale. Por Dios, que tenía otra ventana, tío. Es que... Soy gilipollas. Vale, entiendo. Dispositivo enano necesito. El resto lo puedo hacer bien, pero... El dispositivo enano sí que no... No tengo de eso. O sea que... Jodido el tema, ¿eh? Vale, pues estos ya están bien por aquí. ¿Tienen comida todavía? Sí, sí, puedo bajar más. Ya lo he visto. Soy un poco tonto. Las cosas como son... Lo que pasa es que había otra flecha y no la había visto. Tendré que ir pensando en hacer ya también más mayoneseras. Porque queráis que no... Ya no tengo bastantes. Vale, pues esto listo y por aquí... Ah, espera, espera, que no les he dado cariño. Tengo que darles cariño, si no... Si no, no me dan producto y estos no crecen. O sea, es una movida. O crecen infelices y no quiero que pase eso. Así que los animales hay que cuidarlos. Hay que llevarlos al río, pasearlos, ¿sabéis? Cositas así. Vale, pues vamos a poner esto aquí... Que se haga tela. Vamos a poner... A guardar esto. A vender cositas. Ya. Y guardemos... Guardemos movidas. Guardemos vainas locas. De hecho, aquí se habrá hecho ya el cobre. Perfecto. Así ya lo dejamos guardadito. Y listo. Vale, tema cobre. Voy a ver cómo voy. Quizá debería hacer un poco más de hierro. Voy a hacer 5 lingotes más de hierro. Y así, pues... Luego, cuando nos haga falta que no... Tenerlo hecho. Y tengo que coger el diamante. Diamante para... Para Marni. Y lo demás, pues... En realidad podría ir a sembrar esto. Y debería coger aquí un poquito de... Carbón. Doy gracias a Dios que todavía nos queda carbón. Y podemos seguir tirando. El evento. Fiesta invernal. Comienza en el pueblo. Perfecto. Me parece increíble. Así que... Seguramente paso por el invernadero. Voy a romper una... Voy a romper una... ¿Cómo se dice? Y al perrito... A ponerle agua. Un poquito de agua. Unas caricias. Y todo el mundo feliz. Vale. Aquí voy a romper una... Una vaina de estas. Vale. Y voy a plantar otra semillita milenaria por aquí. Y así ya tenemos dos. La semilla milenaria no sé si es de ir recogiéndola. O... O la recojo una vez y se queda sin nada. Si se queda sin nada, pues... Ya miraremos qué vamos... Qué vamos plantando ahí. Vale, pues a priori... Todo listo. Tenemos el regalo para Marni. Del amigo invisible. Con lo cual... Vamos guay. Esto lo vendo. Es como la grosella. Buah, pues increíble entonces. Eso... Eso ya... Eso era buen vino, ¿no? La semilla milenaria. Oh, qué bonito el evento. Tal. Hoy es el momento de dar las gracias por la fortuna de este año. Olvida de tus preocupaciones por un día. Relájate. ¿Me quieres dar el regalo a Marni? Pero aún no. Que se calme. Vamos a ver qué hay por aquí. Menudo disgusto no haber ganado el concurso de pesca en el hielo de este año. Yo ni fui. Pam. Qué árbol tan hermoso. Pues sí. A ver el pescador. ¿Quieres oír la leyenda de la estrella invernal? Claro que sí. En el cielo nocturno del invierno hay una estrella brillante que solo se ve desde el valle. Nadie sabe por qué, pero antes la gente venía desde muy lejos para verla. Antaño la gente creía que todo aquel que divisara la estrella invernal sería bendecido con una buena fortuna. Dicen que la misteriosa estrella invernal, fruta estelar, perdón, está conectada con la estrella invernal. Me parece correcto. Ey, buenas tardes. Buenas tardes, aventurero. Vale, voy a mirar a mis chavalas. Aquí están juntitas. Kun. ¿Qué esperabas encontrar bajo el árbol de la estrella invernal? Una nueva regadera, una jarra de hidromiel especial o un par de botas elegantes. Pues una nueva regadera, la verdad. Mucho trabajo y poca diversión. No suena muy bien. Le he cagado, tío. Demasiado trabajador soy, eh. Espero que debajo del árbol haya una cámara buena para mí. Hacerse fotos, eh, perrilla. Me cago en la mar. Vale. Eh... Pues... Pues la perrilla quiere hacerse fotos y el perrillo este no nos vende nada. Nada interesante. O sea que... Menudo perrillo estás hecho, eh, Harvey. Así que nada. Eh... Vamos a... Vamos a entregarle la movida esta a la mujer esta. ¡Oh, eras tú! Diamante, gracias. Bueno. Vamos a ver qué hay en el evento. Creo que nos habrá subido bastante la... Vale, que yo también tengo un regalo, eh. ¡Ojo! Que no contaba con eso, eh. Y a nosotros nos lo regala la... La jazz. Disculpa, tengo un regalo para ti. Lo encontré el verano pasado cuando jugaba en la playa. Espero que te guste. Era una concha... Una concha o algo así, tío. Una concha arcoiris. Una geoda de hielo, tío. ¿De verdad? ¿De verdad que me regalas esto? Me alegro de que te mudaras a nuestro pueblo. Bueno, a pobrecica, tío. No tendrán ingresos. La pobre... Pues regala lo que puede, ¿no? Vale, pues en principio aquí hay poca... Poca cosa más que hacer, ¿no? A ver nuestra amistad con Marni. Tenemos cinco corazones. No vamos mal en tema de amistades. Obviamente nos queda... Bastante people que regalarle movidas, pero... Esta deberíamos subirla aquí. Y ya proceder. A lo mejor el segundo año me caso, eh. Ya veremos. Pues no hay mucho más que hacer, eh. Yo me uniría, pero creo que no soy bien recibido. Me da un poco de pena Linus, la verdad. La verdad es que... No se le ve mal fondo tampoco. Nada como un festival bien cálido. En un día frío de invierno, ¿no? Pues sí. Oh, he tomado demasiado ponche. Esta está ya... Borrachita. He conocido a gente que cree que en los espíritus la magia. Pero yo... Nunca he visto nada que la ciencia no pueda explicar. ¿Cuántas familias felices? Pero aquí solo significa otro año más de soledad. Ya, bueno. Me roba y tal, pero... Mira, yo te lo digo. Si me roba por necesidad, quieras que no, como yo tengo bastante dinero, pues bueno. Pero si me roba por... Si me roba otro, por ejemplo, Gus, que tiene mucha pasta. Me robar ahí que ya no es necesidad, es codicia. De verdad que... Pero bueno. No sé. Es como que me da pena el tema de la... Como que no se acaba de integrar en el pueblo, que también es en parte su culpa. Porque lo que debería hacer es... Pues trabajar, como hace Emily en el bar de Gus. Pero... Yo qué sé. Es el sentimiento que tengo. Hacer bastones de caramelo es todo un arte. Tienes que buscar con Aínco los mejores ingredientes. No son fáciles de encontrar hoy en día. Hola, Kun. Hace fresquito, ¿verdad? Pues sinceramente sí. Lía. Gus. Estaba hablando de sus bastones de caramelo artesanales. Vale. Vale, pues en principio, gente, por aquí... Lo tenemos todo más o menos visto. Voy a intentar... A ver si me deja bajar. Ah, no me deja bajar a la playa. Pues nada, vamos a irnos. Vamos a irnos y un día que ha volado, ¿no? Buen día bien volado. Así que... Nada, vamos a irnos y... Supongo que haremos otro día para llegar al sábado. Y en principio... Si quieres salir de la estrella invernal, el evento terminará. Pues la verdad es que... La verdad es que sí, me han dado una geoda de hielo. Estoy muy satisfecho con... Estoy muy satisfecho con el tema de la geoda, pero... Pero bueno, ha sido con buena intención y tampoco hay que... Tampoco hay que ser asqueroso, ¿no? Hay que agradecer el regalito y ya está. Voy a poner esta lana, hacer más tela. Porque la tela, por lo visto, se vende bastante bien, ¿eh? De hecho, voy a vender uno de tela porque antes no me he fijado... Por cuánto se vende, pero... Tiene buena pinta, ¿eh? Y estamos llegando ya... Casi al final del invierno. Es una pena que no hayamos conseguido la trufa y la lombarda. Es una pena, la verdad. Pero es que... ¿Qué vamos a hacer? Mañana podríamos ocuparnos de los animales y ir a la caverna calavera un poquito. A ver cómo se nos da esta vez. A ver si es un día de suerte. Si no es un día de suerte, creo que no voy a ir, ¿eh? Porque yo creo que en la caverna calavera se nota... Se nota bastante si es un día de suerte o no. Vale, a ver la tele. La pitonisa que dice. Los espíritus están de buen humor y creo que tendrás un poco de suerte extra. Quizás un buen día, ¿eh? Para... Mierda, ya no me he fijado por cuánto se vende la tela, ¿eh? A ver si mañana tengo oportunidad de fijarme. Pues soy un poco lelo. A ver, cartita. Hola, Kun. Quiero preparar una caldereta, pero necesito un atún blanco. Sé que ya casi se acaba la temporada. Siento avisarte tan tarde. ¿Podrías pescarme uno? Vale, pues parece que tenemos... Parece que tenemos una tarea. El atún blanco sale en el océano, ¿verdad? Sí que tendremos que ir a pescar el atún blanco. Llevo la caña y todo, así que básicamente... Habrá que ir a pescar un ratillo a ver si hay suerte. Uy, ostras, los animales me habrán dado poca cosa hoy. Que no tiene neno. Tengo que ir a Marni también a comprar heno para los pobres estos, ¿eh? Los pobres estos se me están muriendo de hambre y... Bueno, mira, todavía me han dado... Todavía me han dado la leche que necesito, pero... Tanto cerdo y tan poca trufa, ¿eh? Bueno. Por el momento esta gente está servida. O esta gente o estos animales. Al final la gente somos... Somos animales, todos. Y a... Las gallinicas. Mira, dos huevecitos sombríos, ¿no? Ah, no, uno. Y hay que comprar el recolector para... Para esto también, ¿eh? Me comprará el queso la señorita... La señorita Marni. Sería interesante que me compara el queso y la mayonesa. A ver... Tres huevos de pato... Más... Creo que demasiados huevos tengo, ¿eh? Me interesa meter... Los huevos de pato a full. Y los otros huevos... Pues bueno. Este lo dejaré por... Esto lo dejo por aquí. Y ya los... No quiero hacer esto. Quiero... Hacer esto. Porque todo esto voy a venderlo. A ver si llego a los... 25.000. Y le puedo comprar el recolector automático. Vale, pues los animales están serviditos ya. Vamos a... Pegar una vueltecilla por la... A ver la bruja si nos vende ya de una vez. Voy a echar un ojo aquí. Vale, nada... Nada especial. Una manzana aquí estaría bien también. Pero parece que no... Parece que no tenemos suerte. Vale, y el perrico... Lo acariciamos y le damos... La buena agüita. Y nos vamos. Eh... A ver... Primero... Vamos a ir a la brujita esta. A ver qué nos vende. Porque es más importante el tema de la brujita. Si nos vende una trufa o algo que... Vale, de momento nada. Col rizada, nada. Panta, no sé qué. Acelerador, semillas. Bol decorativo. Nada, no tenemos suerte. No pasa nada. Creo que cuando creas partida hay una opción que te dice que... Que te ayuda a que consigas el centro cívico el primer año. Yo esa opción no la activé. Y creo que eso me está pasando factura a la hora de conseguir las cosas. Pero bueno. Comprar animales. No, comprar suministros. No puedo venderle esto. Y me gustaría comprar el recolector. Así que antes de hacer nada... Vamos a ir al pueblo. Y si llego a los 25.000 después de vender las movidas que tengo... Venimos en un momento, compramos el recolector y nos vamos a pescar el atún blanco. Y si ya nos queda tiempo... Pues nos pegamos un voltio por la caverna calavera. Aunque yo creo que es recomendable que vayamos más temprano a la caverna calavera. Vale, señor... Harvey, toma. Sí que llego a 25.000. Perfecto. De hecho esto... Voy a venderlo también. 26.200. Está bien. Creo que... Espero que antes del día 28 salgan las grosellas. Porque así las vendemos. Y... Las vendemos y podemos... Y tenemos dinero para comprar semillas para primavera. Que recordad que cuando llegue primavera ya hay que empezar a volver a plantar y todo esto. Estaba yendo a Marnie y no sé por qué acaba yendo por aquí. Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia de equivocación. Voy en un momento. Por cierto, Robin le mandamos a hacer el cobertizo este grande. Y no sé si ha acabado ya, ¿eh? Creo que habrá acabado. Habrá que entrar a ver. Vale, dame el recolector. Que eso es bastante más importante que el resto de las cosas. Comprar suministros, recolector. Vale, y en próximos beneficios ya interesaría ahorrar... Para comprar semillas para primavera. Así que de momento el tema del establo... El otro establo que quiero hacer... No lo vamos a mover hasta primavera. Lo bueno que tal como llegue primavera... Supongo que ya los cerdos me darán la trufa, tal... Será todo más sencillo. Vale, el atún no sé exactamente dónde pescarlo. Supongo que voy a ir a la piedra. La piedra siempre me da como buenas vibras. A ver... Coño, por bastantes corales, ¿eh? Los corales creo que me servían para hacer fertilizante tocho, ¿no? Acelerador... Hidrogel... Fertilizante deluxe. Ah, no, era pescados. ¿Para qué me servían los corales? Ah, para hacer el acelerador deluxe. Me da cada coral cinco aceleradores deluxe. Con lo cual aquí tendría como unos 35. Bueno, ya veremos qué hacemos. Creo que los voy a vender los corales y ya está, tío. Paso de acelerador. Al final vamos a tener dinero de sobra. Vale, vamos a pescar aquí un atún blanco. A ver si tenemos un poquito de suerte. Ahora la primera pama, atún blanco. Ahora pondré un poquillo de música. Me duele pescar aquí con este silencio, con solo el sonido del mar. Esto no es un atún seguro, tíos. Esto será un arenque o algo pocho. Sardina. Oye, pues bastantes... Hasta las seis no me saldrá. ¿Y qué podemos ir haciendo mientras? Cada pescado, ¿cuántos fertilizantes deluxe me da? Voy a verlo. Espero que no sea uno. Salmonete. A ver un momento, porque igual invierto los pescados en haciendo fertilizante deluxe. Solo me da un fertilizante deluxe. Es poco, ¿eh? Es bastante poco, tío. Para el tiempo que hay que invertir pescando, sinceramente, creo que... Cada pez un fertilizante. O sea, nueve peces... Voy a rellenar... Voy a rellenar las... Oh, ¿y esto? Un pepino de mar. No sabía que esto salía aquí. De hecho, no sabía nada al respecto. Voy a ver un momento el tema de peces, cómo lo llevo. Peces. Aquí están. Vale, aquí me falta otro, que no sé este pez cuál será. Este será el pepino, este será el super pepino, ¿no? Bueno... Los tengo bastante completitos, los peces, ¿eh? Para ser el primer año... También cabe decir que hemos pescado buena cosa. Hola, Fabio. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Ya estoy viendo... Shingeki no Kojin. Esa, como se llame. Ataca a los titanes. Voy por el capítulo 15, creo. Me está gustando, pero... No sé, sé de gente que he visto ahí por Twitter y tal... Que dice... Es mejor que Naruto. Va, ni de coña, tío. Ni de coña considero que sea mejor que Naruto. O sea, me parece que no está mal. Está chula, la verdad. Pero mejor que Naruto no es, tío. Naruto, el único problema que tiene es que... El maldito relleno. Pero tú coges y le quitas el relleno a Naruto y es... Le pega 100 vueltas. Por lo menos, bajo mi punto de vista. Cada uno... Y bueno, hay cosas de... Hay cosas que me pasan con la serie que... Es como que no los veo tan poderosos a los titanes. ¿Sabes? Un humano cheto se puede cargar unos cuantos titanes, ¿eh? Otra sardina... ¿Récord de qué, tío? Porque aquí me dice récord, pero tampoco... Luego tengo el pez en mi inventario y tampoco me dice... Pues pesa 200 kilos. A ver en qué... Debería haber invertido todos los peces que hemos conseguido cuando he pescado los 20 de estos para la misión de Demetrius. Debería haberlo invertido en hacer fertilizante deluxe. Y tendré que ir pensando qué... Qué cultivo me interesa más plantar para... Para primavera. No sé si plantar coles o full patatas o qué hacer. Porque fresas no tengo. Fresas hasta el festival de... Otro pepino de mara. Fresas hasta el festival de... Para primavera, digo. Los melones no son de primavera, ¿no? Los melones no son de verano. Joder, casi lo pierdo por culpa del rebote. No es que... Para primavera es en plan... Yo qué sé. Patatas, coles... Mira, cuatro de carbón. Se agradece. Patatas, coles... Chiribías... Judías... Y poco más, ¿eh? Ahora en... Segundo año supongo que tendré... Alguna... Algún cultivo extra. Esto igual es un atún, ¿eh? Cuidadito. ¿Era las seis o a partir de las cuatro? Todo esto pinta bien, ¿eh? Atún, pero no es blanco, ¿no? Era atún blanco lo que necesita el hombre este. Un atún blanco. Me ha salido un atún, pero... Y si lo pinto de blanco, sirve. Le pongo nieve por encima. Me ha salido un atún negro. La coliflor se vende a 175. Pues quizá... O el riguardo... Eh... Sacas 220. Ya, pero... La cosa es... ¿Cuánto me cuesta la semilla? Porque a lo mejor es más rentable... Aunque se venda más caro... Si la semilla me cuesta más cara también... No es tan rentable. A ver si me entiendes. Si por ejemplo... Eh... La coliflor. La semilla me cuesta 50. Y la vendo por 175. El beneficio es 125. ¿Sabes? Y si el riguardo me cuesta 100 la semilla... La vendo por 220. El beneficio es 120. Con lo cual... Es más rentable la coliflor. Coliflor 70. Riguardo 100. Vale. Entonces sí que es mejor el riguardo. Pues plantar... Y cada... Cada... Cada cuántos días crece. ¿Qué tarda en crecer cada una de las cosas? Porque eso también influye. Si la coliflor son 7 días... Y... Y el riguardo son 14... Puedo hacer dos plantaciones... Dos plantaciones de... De coliflor... En el mismo tiempo... Que una de riguardo. Esas cosas... Muchas veces son complicadas, eh. Porque... Todo no es vender caro. Sino... Lo que te cuesta la materia prima... Más... El tiempo que cueste... Que crezcan. La chirivía son 20 y sacas 35. Ya. No, la chirivía... La verdad es que tampoco es que sea muy rentable. Seguramente plantaré... La primera plantación que haga... Será un poquito de todo. Porque así... Me quedo... Productos diferentes. Por si a lo largo del año... Me dicen... Oye, ¿no tendrás por ahí una chirivía? ¿Sabes? Me lo dicen en pleno otoño. Pues decirle... Oye... Aquí tienes tu chirivía. No te preocupes. ¿Sabes? A ver, por Dios. Ya son las 6. El atún blanco tiene que estar ya... Por aquí navegando, ¿no? Por dentro del agua. Harén que no. Quiero un atún blanco. Me guardar los ingredientes sin estrella para cocinar. Sí, eso... Eso quiero hacer. Sin estrella, con estrella... En general, un poquito de todo me guardaré. O sea, me guardaré sin estrella para cocinar... Y con estrella para... Por si me piden alguna misión... Algún... Algún ingrediente con estrella dorada. Y os voy a poner un poquito de música así... Un poquito alegre. Atún blanco. Gente, ya lo tenemos. Vale. Vale, se lo tenemos que entregar al señor... Gus, ¿verdad? Sí, perfecto. Haciendo las misioncillas ahí... Bien hechas. Las misiones siempre... La verdad que son bastante rentables a nivel de... Se suelen pagar bien... Y además... Mejora la amistad con el... Con el pavete, ¿eh? A ver, el atún blanco era este, ¿no? Y encima... De calidad... Iridio, ¿eh? Se va a quejar, ¿eh? El colega, ¿eh? ¿Qué es eso? Huele a atún blanco. Me lo has traído, mil gracias. De nada. El negocio ha ido muy bien. Esta noche me alegro, tal, tal, tal. ¡400, tío! Vaya... Vaya tío más... Tacaño. Vale, vamos a ir... Y a preparar en plan... A ver esto que me pide. Otras, oye, ese cumpleaños de Clint. ¿Qué le mola a Clint? ¿Tendrá algún tipo de información sobre lo que le mole a Clint? Eh... Clint, ¿dónde estás? Clint, la verdad que tengo poca relación con él. Tengo una estrella. No sé lo que le mola a Clint. Dale un rubí o esmeralda. Vale, perfecto. Pues ahora... Voy a casa por un rubí o una esmeralda. Y... Y se lo vamos a dar. Me encantaría que me... Conseguir un dispositivo enano, ¿eh? Para hacerme el ordenador. Eso me va a venir de puta madre. A ver... A ver... Rubí o esmeralda. Voy a priorizar eso. Debo tener bastante, de hecho. Miran, rubí. ¡Pum! ¿Qué le molará más? ¿Rubí o esmeralda? O da igual. Cualquiera de las dos, ¿no? Le doy lo que... Lo que... Lo que más tenga. A ver... Tengo más esmeraldas que rubíes. Joder. Seguramente a Marnie le cae un diamantecito. Debería coger algo para... Es que la Heidi no va a estar en la taberna. Así que... Nada. Da igual. O topacio también sirve. Bueno. Le doy de momento una esmeralda. Y que... Y que no se queje tanto. Que bastante... Bastante detalle es. Que vaya a mi casa. Lo vea. Me acuerdo de su cumpleaños. En verdad no me he acordado. Lo he visto ahí en el calendario. Pero cabrones. Anda que a vosotros nos felicitan cuando lo ven en Facebook. En Facebook ahí. Hoy es el cumpleaños de... Manolito. Ah. ¿Qué era mi cumpleaños hoy? Supongo que sí. Gracias. Están muy bien. Que el tiempo sea... Tal, 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 tal. Vale. Qué deprimente, ¿no? A ver. Clint. Tres corazoncillos, ¿eh? Corazoncitos ahí... Bien ricos. Me mola. Y había cogido esto. ¿No está Marnie por aquí? Mira. Lewis, a que tú nos regalas estas movidas. Es un regalo increíble. Gracias. Marnie parece de no darse cuenta de que estás ahí. Joder, le acabo de regalar un diamante y me hace el feo ese. Me cago en la mano. Lo que hace el amor, ¿eh? Lo que hace el amor. Bonita. A ti tendré que hacer un poco de caso, ¿no? Estos próximos días. Bueno, yo creo que el día ha sido bastante fructífero. A Helio le puedo dar plumas de pato. Vale, lo tendré en cuenta. Para ir dándole plumitas de pato. A ver. Uy. Como fallo tanto, tío. Venga, va. Un dispositivo enano estaría bien, ¿eh? Vamos a dar un voltio por ahí a ver si vemos gusanitos de estos. Por cierto, tenía una nota que ponía no sé qué de un arbusto detrás del columpio. ¿Será ese? ¿Cuándo es, tío? Voy a verlo. Lo tenía... No, aquí no. Ni de coña. He estado al collar de mamá no sé qué. Se va a volver loca si se da cuenta de que ha desaparecido. Lo he perdido cerca del spa. Podríamos ir a ver eso también, ¿eh? ¿Has encontrado el secreto del túnel oscuro? Vale, hasta aquí bien. Tal, tal. A las 12 en punto el último día de la temporada. O sea, que tenemos que venir el día 28 a las 12 en punto, ¿no? O... No, el día 20... Sí, el día 28 a las 12 en punto. Perfecto. Vale. Pues vamos a ver qué hay por aquí. Y vamos a ir al spa a ver si encontramos el collar... La movida esa del collar. Ahora que tenemos enlazada esta tocha. Nos puede venir bien, ¿eh? Lazada para encontrar rapidito el collar y... Y tengo que ver el cobertizo. A ver si me ha hecho el cobertizo grande ya. Cerca del spa es, ¿no? O sea, que tiene que estar... Por aquí. En plan así. Por aquí, ¿no? Por aquí no está. Por aquí nada. Bueno, así lo hacemos rapidito, en realidad, ¿eh? Pero parece que... Parece que el collar no está por aquí, ¿eh? El collar lo tengo que pescar. Seguro. Si dice que es cerca del spa... No creo que esté en el agua, ¿no? La piscinita que hay en la entrada. Bueno, pues... Voy a hacer un traya, aunque sea. El de a la hora que es. En esta piscinita. Uy. Es que tiene mucha potencia mi caña, ¿eh? Pero bueno. No puedo pescar aquí, tío. Ah, vale. Que está congelada el agua. Bueno, entonces... Uy, que me voy a dormir, gente. Creo que no llego, ¿eh? Me van a robar dineros. Por Dios. No llego, ¿eh? No llego, por culpa de estar haciendo el tonto ahí en el agua, ¿eh? Hostia, que llevo el... Me van a robar movidas, tío. Llevo el recolector, ¿eh? Que vale un dineral. Espero que no me roben nada, ¿eh? Dinero me da igual porque no tenía mucho. Vale, el recolector lo tengo, ¿eh? A ver. Vamos a ver si me han robado algo. Bueno, conozco tal, 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 tal. Sopa de alga me ha dado Clint. ¿144? ¿144? Nada, tíos. Vale. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Es que quería... Quería ver... Quería ver cómo estaba el patio. Pero lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ha sido más de tranquis, ¿sabéis? A ver... Voy a cerrar esto. Salir al título. Ha sido como más de tranquis este episodio. Pero me apetecía jugar de forma relajada a Star de Iguales. La verdad que... Que de los últimos episodios han sido bastante de pam, pam, pam. Y este me apetecía relajadillo. Y nada. El fin de semana tengo mucho lío y no voy a hacer directo. Así que nos veremos el lunes, ¿vale? El lunes seguramente jugaremos a Satisfactory. No lo sé aún, pero ya en función de lo que me apetezca. Para los de YouTube, pues gracias por ver el vídeo. Os recuerdo que podéis dejarle el buen like y la buena suscripción. Que ayudáis muchísimo con tan poco. Y de los que habéis estado por aquí por Twitch, gracias por haber estado, ¿vale, gente? Venga, un fuerte abrazo. Buen fin de semana. ¡Gracias!